Teníamos que aunar esfuerzos para poder acercarnos de alguna manera a esos más pequeños que, como os veis, están deseosos de poder encontrarse con el Pajeral en este caso, para darle su carta, para transmitirle sus deseos para este 2021. Y la verdad es que ha sido un éxito en cuanto a eso, a poder realizar un evento de estas características y con todas las medidas de seguridad, como no podía ser de otra manera. Les tengo que preguntar siempre si han sido buenos y algunos niños hasta recitan algún poema para los Reyes Magos. Eso indica que, por lo menos, son felices. Ya se harán mayores y llegarán otros tiempos. Un año más en Alcañiz, mis señores los Reyes Magos, han vuelto a contratarnos para recoger sus cartas. Han traído este año un buzón especial más chulo que el año pasado, porque el año pasado solamente las llevábamos en un saco. Si no fuera por la participación de las asociaciones, sería imposible la realización de este acto. Además de contar con el Super Paje Real, que tenemos aquí, que viene todos los años aquí a Alcañiz, contamos con el grupo Scout, que está controlando lo que es la entrada y el aforo, y luego la Asociación Caballeros Calatravo sin más nada de Alcañiz. Lo que se ha hecho antes que nada ha sido organizar unos turnos de cita previa. La mayoría de los niños que vienen han solicitado esa cita previa, por lo tanto, cuando vienen ya hay una lista con los nombres y apellidos de cada uno de los niños y, por tanto, así logramos que fuera no se genere tampoco mucha multitud de gente. Solo están los niños que están dentro de ese margen de tiempo. Van entrando aquí de uno en uno por familias, están un poquito aquí con el Paje, que no se acercan tampoco a él. Hay un micrófono que se desinfecta después de cada niño que se acerca. Hablan con el Paje, interactúan un poco, dejan la carta y se marchan con una bolsa de chucherías. ¡Gracias!